A través del tiempo me fui creando con todos, me fui criando con ellos mismos y forman parte de mi familia. Y como a mi señora le gustaban mucho los chihuahuas, ella fue la que me indujo a esto. Guillermo Chélin tiene 28 perros chihuahua, dice son la mejor compañía, y se refiere a ellos como los más nobles amigos. Esta raza fue la que más nos conquistó, la chihuahua, la más escandalosa y la más bella. Diferente tipo de chihuahua, venaditos, cabeza de manzana y peluchines. Estos son los más pequeñitos de tres meses y medio. Tiene seis hijos y más de 30 nietos. Ahora, con estos caninos de raza pequeña, dice tener la familia perfecta. Ahí sí los nietos nos ganan con los perritos, porque perritos nomás son 28. Y nietos son más. Todo el día, señala, sus mascotas la pasan jugando. Tiene que tomar turnos para bañarlos, y a pesar del costo económico que representa cuidarlos y alimentarlos, lo hace con gusto. Sí, hay que hacer muchos gastos en esa situación. Y aparte con los veterinarios también, que los cubren y todo eso. Hay que estar muy pendientes porque forman parte de la familia, ¿verdad? Vale la pena porque son unas que te dan mucha alegría y mucha felicidad. Aparte lo cuidan a uno, ¿verdad? Con imágenes de Carlos Favela, informó Omar Rodríguez, Azteca Noticias.